¡Conda! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Zero Verdad, yo soy Epsilon, el super... Oye, oye, ¿y esa nave de dónde la sacaste? Es mi nave. Ah, ahora resulta que tienes nave y dices que no te pagamos bien, ¿no? No, es que la nave es de la empresa, yo nada más me metí adentro de la nave, caray, luego luego empiezan a sacar conclusiones. ¿Y por qué estás adentro de la nave? Es que hace mucho calor afuera y la nave tiene aire acondicionado, entonces dije, ¿por qué no meterme un ratito adentro de la nave? Aparte me puedo mover con mucha fluidez, miren, 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 más rápido de lo que yo vuelo, más rápido de lo que vuela un Saiyajin. ¿Me dan permiso? No. Nada más de aquí a aquí, llego a la parte de arriba, denme chance de estar adentro de la nave, caray, en lo frescasito. Ya, ya, está bien, pues. Va, va, ¿eh? Si no renuncio. No, 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 no es cierto. Bueno, ¿eh? No es cierto. Ya, ya voy a empezar. Ahora sí, ¿en qué me quedé? Ah, sí, yo soy Epsilon, el Super Saiyajin de la selva, y el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Dejen, voy subiendo porque si no me despiden. Estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior con la historia del DLC 6. Y como siempre, muchas gracias a todos los que apoyan, aportando apoyo al canal, dejando su like, dejando su comentario de verdad. Ya saben que los likes son totalmente gratis y con eso no saben, no tienen una mínima idea de cómo me están ayudando, ¿eh? Me están ayudando muchísimo con esos likes para que sigamos subiendo Dragon Ball Xenoverse 2 y que no muera, para que... Se me están ocurriendo varias ideas sobre qué subir de Dragon Ball Xenoverse 2, además de la historia, ¿saben? Se me están ocurriendo tontería y media de cosas que podemos subir. Así que, bueno, cuento con todos ustedes y con todo ese apoyo que le pueden dejar al video, esos likes, para que tengamos mucho más contenido de Dragon Ball. Ahora sí, ya llegué al lugar. No, 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 pero espérense. Maestro Goku, ¿qué hace aquí? Perdóname, Fu, amigo mío. Es que me confundí, vi al Maestro Goku de aquel lado y yo dije, es de aquel lado, pero no, perdóname. Ya estoy aquí, ¿qué me tienes ahora? ¿Cómo te va? Lo hicimos, compañero, la última grieta. Te encantará. Yo lo sé, te conozco, Epsilon, te conozco. Y sé que te va a encantar. La emoción me embarga. Vamos, vamos a la grieta. Ok. No sé por qué, me intimida la forma de hablar de Fu, se ve demasiado emocionado. ¡Así se habla, ven conmigo, vámonos! No sé, nunca había visto a Fu tan emocionado. Debe ser algo demasiado épico lo que tiene preparado hoy. ¿Qué me tienes hoy? ¿Qué me tienes hoy? Suprema Kaiosama, aquí estamos. Bien, arreglamos la última grieta temporal. ¡Oh, la última, ya! ¿Acaso soy el único que piensa que la historia se torna más complicada cuanto más la arreglamos? Sí, sí pasa, viejito, pero no es por culpa de ustedes, es por culpa mía, porque estoy ayudando a Fu. Recomiendo que prestes mucha atención a donde estás y a lo que sucede en la grieta que sigue. Siento no poder ayudar, pero... Alguien tiene que proteger Ciudad Conton. Llénanos de orgullo, Epsilon. Parece que esta es la última. Ayúdame a absorber una tonelada de energía aquí, ¿sale? Amigo, compadre, sí, está bien, Fu, no te preocupes. ¡Oh, y en cuanto a Fu, tengo un montón de preguntas para ese chico, ¿sabes? Si no puedes capturarlo, intenta contenerlo. ¿Qué? ¿Quieren capturarme? ¿En serio? No sé cómo sigo siendo el tipo malo en todo este lío. Fu, no, no, no me, no me vas a capturar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú no me harías algo así, Epsilon? Amigo, compadre, no lo harías. Este, no sé, ya lo veremos más adelante. Solo recuerda, arreglar la grieta temporal sigue siendo la prioridad. Arreglar la grieta temporal sigue siendo la prioridad número uno. Nos encargaremos de Fu más adelante. Uf, todavía tengo tiempo de escapar, qué alivio. Bueno, mucha suerte. Gracias, Suprema Kayo-sama. Me da una muy mala espina sobre esto, ¿eh? Siento que la historia... Si ya hemos visto como que cambios así chiquititos en las historias pasadas, hemos visto uno que otro cambio. Aquí se va a ver un cambio todavía más radical. Más radical. Más radical. Más radical. Más radical. Más radical. Es que tendrán las malas, Más radical. ¿Qué leído de la fuerza? ¿Qué leído de Trunks? Más radical. Más radical. Y repito lo mismo que les dije la última vez Valiente sí, pero fuerte no tanto Bueno, ya con esa transformación que le dieron Igual ya se compone un poquito Pero de eso, a que le pueda ganar a Jiren Está demasiado roto, que no la frieguen Dice el supremo Kaiosama ¡Es injusto! Pelear contra Jiren es injusto Lo mismo yo pensé, fíjense Cuando estaba viendo la pelea Cuando estaba viendo cómo peleaba Jiren Que nada más con abrir los ojos los mandaba la fregada a todos Yo dije, no manchen Pelear contra Jiren es trampa No se vale No lo puedo creer ¡Es Tapión! Héroe del cuadrante sur No lo había visto antes Pero parece que él y Trunks ya se conocían Es que usted estaba encerrado en la espada, viejo Por eso no lo vio Se convirtieron en una línea temporal diferente Ni Tapión ni Jiren deberían estar en esta línea temporal Derrótalos a los dos Y aclara las cosas de una vez por todas Hacer o no hacer lo que me dice el supremo viejito Supongo que dándoles una mano a Trunks y a Tapión Podrías ayudar a Fu a cambiar la historia Ok No lo pensé dos veces Me lancé luego luego a ayudarles Bien Veo que estás ayudando a Fu a cambiar la historia Adelante Acaba con los tres O sea que no te dejan decidir en este punto O sea tú Al momento de que fuiste con Fu Haces la historia de Fu y se acabó No te preguntan en el momento Chicos Entonces ustedes están de mi lado Sí Trunks De nada Gracias por la ayuda Hagámoslo Esos mortales tontos Quieren desafiarnos Ahí fue todo lo que dijo Tenía ganas de leer más De Zamás Más de Zamás ¿Eh? Esa rima Seversos sin esfuerzo Derrota a los enemigos Ok No sé Tengo el presentimiento de que mi tarea es Acabar con Jiren primero Antes que con todos A ver quién es el valiente que viene conmigo Zamás Bueno Bueno Ok Ok Bien 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 Vamos a agarrarle la medida Es que en serio Estoy muy fuera de práctica de Dragon Ball ¿No ves? Estoy muy muy fuera de práctica Pero creo que podemos Hacer algo Si me enfoco Si me enfoco Y aparte Los combos del Saiyajin No los tengo bien practicados Yo sabía combos muy buenos con el Saiyajin Pero ya no los tengo tan practicados ¿Saben? Antes Sí podía defenderme muy bien con él Pero ahora no tanto Y eso es lo que me duele Eso es lo que me duele Que con el personaje del demonio de frío El primo de Freezer Con ese sí Me defiendo bastante bien Pero con este No le agarro del todo a los combos ¿Saben? Me sé los comunes O sea estos Los que todo el mundo se sabe Pero yo tenía unos combos mejores Es que ya no los recuerdo Ya no recuerdo la combinación de botones A ver ahí voy Ahí voy Ahí va Esto era así Esto era así Y luego era así Y luego era así Y así se acaba el combo infinito Es que si me lo esquiva Pues ya Baruchitos ¿Qué pasa si le lanzamos? Híjole No manches Ya mataron al Ya mataron al menso de Trunks Ya mataron al babas de Trunks Alguien viene Viene el maestro El maestro Zongokuda Llegó el maestro Zongokuda a ayudar Bien, 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 bien Eso es todo maestro Zongokuda Porque ya nos torcieron a Trunks Y Tapión también está a punto Tapión también ya está a punto de valer Tapión también está a punto De que se lo cargue el payaso Bien, 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 bien Bien, bien, bien No me estorbe maestro Goku Está bien que haya venido Pero no es para que me esté estorbando Vamos, eso Adiós Zamasu Adiós Zamasu Y adiós a Tapión también Bueno, nos echamos a uno de ellos Y nos torcieron a dos de los nuestros Esto Esto pinta muy mal, eh Pinta muy, muy mal Vamos a transformarnos en Super Saiyan Blue Y que sea lo que tenga que ser Ya Se me hace que primero me echo a Black Que es el que tiene menos vida Ahí sí Vamos a ver si le podemos aplicar el combo Bien 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 Eso es Ya voy agarrándole la onda, eh Nada más me falta Practicarme un poquito más Pero lo tengo bastante bien Ese combo Jole, lo malo es que me alejo mucho Se desaparece detrás de mí Y se aleja demasiado de mí Como para contrarrestar su teletransportación No sé por qué No sé por qué pasa eso con el Saiyajin Con el Demonio del Frío Con ningún combo Quedas lo suficiente lejos Como para No alcanzarlo Eso es la razón Por la que no me acomodo Con la raza Saiyajin ¿Saben? Con la del La del Xenoverse 1 Sí que me agarraba muy bien Pero ya con la del Xenoverse 2 Ya no me agarré del todo No es que la raza sea mala Porque luego no falta el que llora Y dice No, es que la raza es el Saiyajin Es la mejor Sí Yo no he dicho eso Yo lo que digo es que yo no me acomodo con él Simplemente Me acostumbré tanto a pelear con Con el Demonio del Frío Que con este no me acomodo mucho Vamos, vamos Bien, eso 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 Bien Así me gusta Así me gusta Justamente Justamente es así como tenía que ser esto Péguenle, péguenle Que no me rompa la resistencia Por favor Gracias Ven el pedazote que le bajé ¿Vieron ese méndigo pedazote Que le bajamos a Jiren? Mi sueño se ha hecho realidad Le partí la cara a Jiren Con un solo ataque Y ya De aquí lo mato, eh De aquí lo mato De aquí lo maté Perfecto Bien, ya nada más Tenía que acordarme bien de ese combo Nada más Eso era todo Acordándome bien de ese combo Olvídense Hasta Trunks y Tapión descansaron De la felicidad Bien 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 hecho equipo Eso es Ganamos Zamasu Está bien encerrado dentro mío No volverá No volverás a verlo Híjole Lo mismo pensamos del Mafuba Tapión No se te vaya a meter el chamoco Gracias por ayudar Gracias a ustedes Seré lo suficientemente fuerte como para Que no pueda salir Que alivio Buen trabajo Trunksu 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 Ya, 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 ya Yo papá Bueno chicos Ya sé cómo Encerrar a Zamas Espera ¿Dónde están todos? Bueno, ehm Acabamos de encerrarlo Ahora mismo ¿Qué? Sí, señor Goku ¿Qué le pasó a lo oscuro? Bueno, gracias a estos chicos Yo ¿Qué? ¿Ontan? Papá Te lo jurito que había dos Chamacos aquí Te lo jurito que había dos Changos de Ayayin aquí Que me estaban ayudando Pero ya no sé a dónde se fueron Voy a conseguir mucha energía aquí Este ha sido el mejor día La mejor O la mejor semana Ya, quién sabe Me emociona de lo De solo pensar En la cantidad de cosas Que podría Hacer con esta energía Debo hacer una lista O algo ¿En qué planeas usar Toda esa energía? Creo que es hora de hablar Estás perdiendo Nuestra confianza Con cada segundo ¿Qué pasa? ¿Qué quiero? ¿A qué eso importa? Punto final Domo Arigato ¿Y se largó? Ah, desgraciados Ya todavía Que te ayudamos No nos dices nada ¡Qué mal amigos! ¡Qué mal amigo Fu! ¡Qué mal amigo me saliste Fu! Ahora resulta Que todavía De que te ayudamos Y no nos dices Ni para qué Vas a invertir Todo ese poder Me da mala espina Me da mala espina Esto Ahora entiendo A lo que se refirían Con final malo B Rango B ¿Por qué rango B? Porque al Sopengo De Trunks lo mataron Y al Choreque De Tapión también Digo Por el Maestro Goku Y por mí no fue Eso me queda claro El Maestro Goku Y yo Nos esforzamos Al máximo Y todo salió Como tenía que salir Esa música No suena nada bien Tampoco eh Creo que no hay nadie aquí Espera ¿Qué ocurre? La Suprema Kaiosama Del Tiempo Y el Kaiosama Viejito Deberían estar aquí Algo anda mal Quizás Debamos dar un vistazo En Ciudad Konton Sí Maestro Goku Pues ahí están Los quería encontrar Allí están todos Nada más que están Medios tiesos Los convirtieron en piedra ¿Qué está pasando aquí? Vamos a la cámara del tiempo Tenemos que averiguar ¿Qué pasó aquí? Goku se ve muy tranquilo ¿No? O sea dice Dice muy tranquilo Los convirtieron en piedra ¿Pero qué está pasando aquí? En vez de que se sorprenda Que se enoje de Diciendo ¿Quién fue el infeliz Que pudo haber hecho Semejante cosa? ¿No? Lo dice con toda la calma Del mundo ¿Qué pasó Goku? Se supone que eres el héroe Esto no te indigna Ver que convirtieron A todos en piedra Aquí es donde comienza Lo loco eh Justo aquí Sí Ahí está Ahí está lo loco Hasta las gotitas De sudor Se les convirtieron En En piedra ¡No! Épsilon Los pergaminos También De eso no me había dado cuenta ¿O sí? Tal vez ¿Será que no le puse Mucha atención Que había convertido En piedra También los pergaminos? Oh Horrible O lo que sea Entonces La historia de este mundo Se desmoronará Junto con el nido del tiempo Nadie podrá pararme Cuando tenga Su poder Ok Pero nos estás dejando aquí Si te das cuenta ¿No? Sígueme si quieres Que se salve Oh Si te das cuenta Que nosotros somos Los más poderosos Del universo ¿No? El maestro Goku Y yo El maestro Goku Un poquito más que yo Porque Porque sí Pero Podría ser una trampa Pero Sé que podemos manejarlo Vamos a patear Traseros Vamos maestro Goku Híjole Aquí Aquí es el punto En donde ya no sé Cualquier cosa Cualquier cosa Podría suceder ¿Eh? Cruzando ese portal Cualquier cosa Podría suceder Digo yo sé lo que pasó Cuando tenía la raza Del primo de Freezer Pero Aquí puede cambiar Muy drásticamente todo Drásticamente La pudo haber metido Despacito Pero no La quería aventar Bola de fuego ¿En serio es una bola de fuego? ¿Así literal? ¿Fuego del que quema? ¿Entonces se está quemando La Suprema Kaiosama? Es lo que nos están diciendo Y luego Te mataré yo mismo Por lo que le hiciste a Towa Debo vengar En nombre de mi hermana Será mejor que te apures Antes de que se haga Demasiado tarde Tendrás que derrotarme Antes de que la Suprema Kaiosama Del tiempo muera Y el tiempo Se te acabará A ti también Ah bueno Vegeta ¿Se trabó? Ok no Ya no Se trabó por un momento Lo vieron ¿no? Vegeta siempre regándola Siempre regándola El Vegeta Cuando se trata De que alguien La riegue De tu propio equipo ¿Quién mejor que Vegeta Judas? Para traicionar a su equipo Ah mira a Dabura también Pero Vegeta creo que está Sobre desde mi Vegetita Vegetota Le parto la cara A Vegeta Pártale Pártale Epsilon Pártale toda la cara Este Vegeta Tiene un buen de vida ¿Eh? No es un Vegeta Común y corriente No Tiene una buena cantidad De vida Que no puedo dejar Pasar por alto Así que Vamos a tener que bajarle La mayor cantidad posible Vamos a tratar de bajarle La mayor cantidad De vida posible Joder Lo malo es que el desgraciado Lo malo es que el desgraciado Se cubre bastante bien Ok Vamos a tratar de ahorrar Energía No voy a gastar energía Voy a tratar de que Él venga Me ataque Y yo lanzarlo a volar Así Lo malo es que a Goku Me le están partiendo la cara Eso es lo malo Que a Goku Me le están partiendo la cara Bien y bonito Bien y bonito Bien 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 Como infinito Por favor Dime Dime que al can No Ya no pude O tal vez sí O tal vez sí O tal vez sí Vamos 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 para allá Vamos para allá Vamos para allá Lánzaselo Y no le atinaste Gracias Gracias por no atinar Me encargo Híjole Híjole no Híjole no Hijo de su madre ¿Por qué siempre tienes que regar la mono en el momento menos indicado? Tienes que regarla siempre en el momento menos indicado Vamos 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 Ahorita no puedo desaparecerme ni nada Así que voy a tener que recibir el golpe Forzosamente Forzosamente voy a tener que recibir todo el golpe Bien 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 A Dabura Lo peor de todo es que a Dabura lo dejó full vida Pudo haberle bajado un poquito pero no Tenía que dejarlo full vida al desgraciado de Dabura ¿Me voy a transformar? A ver si puedo No, no puedo No puedo Aparte de todo no puedo transformarme Vamos, vamos, vamos Bájale, bájale Vamos Bien Bien Híjole No Se lo comió Por favor dime que le di No alcancé a desaparecer Vamos, vamos Tenemos que bajarle todo Todo Eso es Ahora si me sale el combo Ahora si me sale el combo Lo malo es que si se desaparece justo como ahorita La situación se echa a perder Pero Nada que no se arregle con otro Jule Ya me Ya me echó a perder el combo infinito Méndigo Dabura Ya me echó a perder el combo infinito Desgraciado Dabura Vamos Así Así Y así Perfecto Voy a tener que bajarle la vida así de poco a poquito Porque Este Me puedo transformar en Super Saiyan Blue Pero No estoy seguro de si me conviene No, sí Me conviene, me conviene, me conviene Vamos a transformarnos en Super Saiyan Blue Super Saiyan Blue Y a ver qué podemos hacer Espero que no me atine un ataque definitivo Porque si me lo llevo a atinar Me va a complicar mucho las cosas O sea, lanzarlo a volar Bien, perfecto Bien, perfecto Vamos, 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 vamos Puedo creerlo Con la ¿Cómo se nota que con la Con la otra raza sí sé pelear bien? Porque Con la otra No tuve ni siquiera la necesidad de utilizar Nada de cápsulas ni nada de eso Pero con este Es que esos combos En los que te desapareces Y apareces detrás de él Son los que No me gustan mucho Que digamos Son los que Son los combos que a mí No me gustan mucho No me fascinan Así que Lo mejor que podría hacer Sería acorralarlo así Y tratar de Híjole Ya me dio su soplido Méndigo soplido Del desayuno Méndigo soplido Híjole Se está trabando esto No sé por qué se traba No sé por qué se traba Lo desconozco la verdad Lo desconozco El por qué se estará trabando Vamos Eso Me da chance de cargar un poquito Mi ki Que no se me quite la transformación Te torie Te toriemono Te toriemono Híjole Ahora él me toreó a mí Ah, le pegué Bien, perfecto Bien, perfecto Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Así Eso es ¿Otra vez? ¿De veras? Vamos Vamos Y no tengo ki Para lanzarle poder Yo quería lanzarle un poder Y no tuve el ki suficiente No tuve el ki suficiente Para lanzárselo Pero bueno Ahí ya peló Dabura Estuvo cerca Estuvo cerca Rango B Perfecto Has conseguido una medalla TP Para lanzarle un poder ¿De qué se piensan? ¿De qué se piensan? No la más Que se piensan ¿De qué se piensan? En la otra ¿De qué? Su sucesor en el trono, o sea que es el Diablo II, ¿no? Su sucesor en el trono, ¿no? ¿Y no? ¿Suscríbete al trono? ¿Suscríbete al trono? ¡Es un trono sin tener un trono! Pero entendemos que es un trono sin tener un trono. Es un trono sin tener un trono sin tener un trono sin tener un trono. ¡Esto es lo que quiero hacer! ¡Aquí está! ¡Es un trono! Tómela. Convertido en piedra con su propia baba. Guácala, qué asco. Ok. ¿No? Si, si la historia se va a pasar, no se puede usar la energía de todo el mundo. ¿No? 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 Si, si hay algo que hay, voy a buscar. Voy a buscar. Pues resultó que, al igual que la vez pasada, simplemente traicionó a Vabura y ya. ¡Enozaki! De regreso al nido del tiempo, ¿tú qué fu? ¿Tú qué traes? ¡Hola, viejo amigo! No es genial la amistad, celebremos con una grieta, ¿te parece? Ok, ¿con una grieta? ¿Celebrar con una grieta? A ver. ¡Así se hace! ¡Batalla final! ¡Aquí vamos! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok! Esto sí no estaba en la otra, ¿eh? Esta historia continuará.